¿Qué es el Vice-Comodoro Olver Bolsen? Soy el Vice-Comodoro Olver Bolsen, jefe del Departamento Meteorología Militar, que pertenece a la Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar. Y la tarea básica que hacemos aquí es coordinar y organizar la actividad meteorológica en apoyo a todas las actividades de la Fuerza Aérea en general y en particular a sus operaciones aéreas, como por ejemplo los vuelos logísticos en la Antártida, todo vuelo de todos sus sistemas de armas. Tuvimos mucho trabajo durante el puente aéreo sanitario realizado durante los años de la pandemia y esto lo hacemos mediante las oficinas de meteorología ubicadas en todas las unidades de la Fuerza Aérea a lo largo y ancho del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!